Singapur anuncia que el refuerzo de la vacuna Pfizer con vacuna moderna mejoraría la protección frente a COVID-19. En los últimos días, este 15 de noviembre, el gobierno de Singapur a través de su Ministerio de Salud indicaría que reforzar las dos dosis de la vacuna Pfizer con moderna ayudaría a mejorar la protección frente a las reinfecciones o infecciones por COVID-19. ¿Qué significa ello? En este vídeo vamos a nosotros compartir esta noticia y sobre todo vamos a dar recomendaciones a tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pagora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una noticia que se ha dado en los últimos días en donde el gobierno de Singapur indicaría que una dosis de refuerzo con la vacuna moderna para las vacunas Pfizer previamente colocadas mejoraría sobre todo la protección frente a la enfermedad COVID-19. No olviden suscribirse al canal y lo más importante a las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que te hagan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Así es, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas, en la parte inferior usted encontrará el botón de reunirse y de esta manera usted podrá acceder a las membresías y beneficios que ofrece lo mismo. Bueno, hoy día es muy importante entender que la dosis de refuerzo es una situación ya bastante aclarada dado que la eficacia de las vacunas disminuye en el tiempo. Veamos por ejemplo en un estudio que se realizó en Estados Unidos con más de 600 mil veteranos y se evaluó cuál era la curva de eficacia de la vacuna en el tiempo. Sobre todas las tres vacunas que se colocan en Estados Unidos como son la vacuna Pfizer, la vacuna moderna y la vacuna Johnson & Johnson y claramente se venció que las vacunas a los seis meses disminuían la eficacia. Por ejemplo, de una eficacia inicial de más del 95% de moderna reducía hasta un 60%. En la vacuna Pfizer de un 91% reducía casi a un 40%, pero lo más preocupante fue la vacuna Johnson & Johnson de una sola dosis, vacuna que al ser administrada a los seis meses prácticamente registraba un 3% de eficacia, una situación bastante alarmante y es por ello que la FDA y el CDC indicaron la aprobación de la dosis de refuerzo, dando algunas sugerencias específicas. Para la vacuna Pfizer la indicación era la misma dosis, para la vacuna moderna como dosis de refuerzo la recomendación era usar la mitad de la dosis. Y para la vacuna Johnson & Johnson era poder usar cualquier otra vacuna, pero a partir de los dos meses de haber administrado la primera dosis. Es muy importante también que a través de lo que significa la directora en el CDC se da las indicaciones de que podría haber combinación de vacunas. Si uno recibía un esquema de vacunación, la dosis de refuerzo podría ser con otra vacuna, situación que se aplicó para lo que es EEUU. Sin embargo, hoy en día se puede conocer información de otros países en donde se han estado haciendo combinaciones de vacunas para poder, a manera de información y datos científicos, poder indicar cuál sería la protección. Y esto ha sucedido en los últimos días con Singapur. Singapur a través de su ministro de salud ha indicado que utilizar una dosis de refuerzo de la vacuna moderna a las dos dosis previas de la vacuna Pfizer mejoraría la eficacia de la vacunación. Dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech más una vacuna de refuerzo por moderna tiene una ligera ventaja en la reducción del riesgo de COVID según estudios del ministerio de salud de Singapur. Es muy importante que la evaluación que hicieron en Singapur mencionó lo siguiente. La combinación entre Pfizer y Moderna reduce la infección en un 72 por ciento en comparación del 62 por ciento de usar tres dosis de Pfizer-BioNTech. Esto es muy importante. El esquema mixto, el esquema de vacuna heteróloga, definido como el usar dosis diferentes de vacunas. La vacunación heteróloga Pfizer-BioNTech moderna versus la combinación homóloga de lo que sería Pfizer-BioNTech, Pfizer-BioNTech ha demostrado de que la combinación heteróloga tendría 72 por ciento menor riesgo de caer en una infección frente al 65 por ciento de usar las tres dosis de Pfizer. Esto es un dato muy importante. Reducir el riesgo 72 por ciento con una vacunación heteróloga en comparación al 62 por ciento con una vacunación homóloga como va a ser la vacunación triple dosis de Pfizer es una ventaja bastante importante. El ensayo de la vacuna del Ministerio de Salud para niños está avanzando igualmente. Todavía no hay reportes, pero al igual que la combinación de vacunas, el Ministerio de Salud de Singapur daría avances sobre la vacunación de niños. Es muy importante entonces de que nosotros debemos entender que esta combinación heteróloga daría mejores resultados y podría ser una opción bastante importante tomar en cuenta. Otro punto importante a mencionar es que las vacunas tanto Pfizer y la vacuna moderna comparten el mismo mecanismo de acción. Ambas son vacunas ARN mensajero, es decir, son vacunas en donde no se inocula un antígeno, sino se inocula el código genético que a través del citoplasma de las células van a producir las proteínas que van a ser reconocidas por el sistema inmune y de esta manera desencadenar una respuesta inmunitaria. Es muy importante que la vacuna Pfizer moderna tienen diferencias, sobre todo en cuanto a la concentración de la dosis. La vacuna moderna tiene mayor concentración que la vacuna Pfizer. Es por ello que la FDA mencionó que de aplicarse una dosis de refuerzo con moderna, la indicación y recomendación sería utilizar la mitad de la dosis. Igualmente en estudios con respecto a la vacunación con la vacuna Pfizer en niños, la recomendación era utilizar un tercio de la dosis. Punto importante, la concentración y cantidad de la dosis va a tener que ver sobre todo no solo con la eficacia, sino con la presentación de efectos a brazos. Situaciones que debemos tomar en cuenta y sobre todo que ya el tener los resultados de un país como Singapur, en donde se estaría evaluando la combinación heteróloga dosis de refuerzo con vacuna moderna para las personas que recibieron la vacuna Pfizer, es un punto importante. Estas investigaciones van ayudando a poder nosotros responder preguntas que quedan todavía en el aire, como si puedo colocarme la vacuna moderna si me he colocado antes Pfizer y hoy ya tendríamos los resultados de Singapur. Igualmente se están dando en otros países combinaciones de vacunas, en donde por ejemplo los países como en Sudamérica están combinando la vacuna Sputnik con la vacuna Pfizer o con la vacuna Sinopharm. Son información que nos va a ayudar una vez se vayan registrando en los diferentes Ministerios de Salud. La eficacia de la combinación de vacunas tienen información sobre ello. Hasta el momento podríamos nosotros mencionar dos trabajos importantes que se han realizado en relación a combinar vacunas, como ha sido España con CombiVax y lo que es Reino Unido con Comcov, en donde se combinó la vacuna AstraZeneca con Pfizer. Hoy día tenemos la información de Singapur que menciona combinar la vacuna Pfizer con Moderna. Tenemos la información de Estados Unidos, en donde están combinándose las vacunas, tanto Moderna, Pfizer con Johnson y Johnson de manera indistinta y esa información es muy importante. De esa manera nosotros vamos a poder conocer qué es lo que va a pasar. En países como en Perú se están combinando vacunas Sinopharm dos dosis con la vacuna Pfizer. Es muy importante mencionar que estos son recién resultados que van a ser dados. No podemos decir que se han hecho trabajos de investigación sobre ello. Los países están asumiendo la responsabilidad en base a su comité de expertos de la combinación de vacunas. Los resultados como hoy día nos pueden mencionar Singapur nos ayudarán a tomar decisiones y son datos muy importantes a tomar en cuenta. Consideremos esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una analisis muy importante. El pasado 15 de noviembre, Singapur indicaría a través de su ministro de salud que la combinación de la vacuna moderna con Pfizer, usando Moderna como refuerzo, mejoraría y disminuiría la capacidad de poder infectarse de COVID-19 en un 72%, comparado con el 62% de utilizar tres dosis de vacuna Pfizer. Un resultado muy importante que nos va ayudando a identificar, sobre todo, que la vacunación heteróloga de reforzar las vacunas previamente Pfizer dos dosis con Moderna, mejoraría sobre todo la eficacia de esta combinación. Funtos muy importantes, dado que los países van viendo a través de su comité de expertos la combinación de vacunas y estos resultados, como el que se manifiesta con Singapur, nos permiten tomar decisiones. Hoy día tenemos ya la base de datos y la información de que una dosis de refuerzo con la vacuna moderna previamente a la vacuna Pfizer dos dosis, mejoraría y disminuiría la posibilidad de infección hasta un 72%. Información importante a tomar en cuenta. Consideremos esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales. Estamos en Facebook, en la fanpage Doctor Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok, bajo la cuenta arroba dr-luispacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito dos libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer en el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBus. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las bioconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número más 51-996-831-867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y llevarlo a su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos, envío consultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos. ¡Gracias!